En el mes de abril se realizó la deportación de 151 personas para concluir con 350 deportados en el primer cuatrimestre del año. De estos 350 deportados, 277 fueron por estar en condición irregular en el país y 73 por tener antecedentes penales en nuestro territorio. De los 350 deportados, 349 son de diferentes países del continente americano y uno del continente europeo. La Policía Profesional de Migración ratifica su compromiso con la seguridad nacional y con la aplicación de la legislación migratoria vigente.